El director de la OPEN en nuestra región explicó que necesitan a más personas para darle cobertura a diversas situaciones que se presentan. Haciendo un reclutamiento a los jóvenes y personas adultas con experiencia o sin experiencia para unirlos a la gran familia de la OPEN. Nosotros somos una organización que a partir de que somos de rescate damos ayudas en emergencias como inundaciones, terremotos y búsqueda de personas en las montañas que se pierden. Esta organización ya tiene media década de trabajo en la región. Hace cinco años, hace cinco años que existe y que se ha trabajado arduamente en momentos de huracanes, momentos difíciles de derrumbes. Fuera de Pérez Celedón también hemos salido a trabajar cuando hay gente desaparecida, cuando hay gente con angustia. Nos han llamado a la OPEN, a la gente que está organizada y que estamos listos y dispuestos a trabajar. La Organización para Emergencias Nacionales atiende diferentes situaciones que se presentan en el cantón y en otros sectores. Aquí pasan muchos, muchos desastres. Como ayer estuvieron los ríos muy altos, ahí estuvieron monitoreando a los muchachos de la brigada. Y entonces estamos reclutando más gente para tener más respuesta inmediata. Incluso estamos a... bueno, hicimos una alianza con la municipalidad en la cuestión de respuesta inmediata. Entonces, ahora sí vamos a ocupar un poquito más de personal. Entonces, por eso es que estamos en este reclutamiento. Por un tema de seguridad sanitaria, todo el trámite de información se está haciendo por la vía del WhatsApp. Todos lo estamos haciendo vía WhatsApp por la cuestión de la pandemia y toda esa cuestión. Entonces, ahí ellos nos mandan el número de cédula. Nosotros nos encargamos de darle una cierta investigación, cita. Eso es el único requisito. Y después ya lo aceptamos en la brigada. Estamos usando el WhatsApp para que sea más práctico, para que pueda llegar a nuestra organización. La gente de todos lados, las que tal vez no tienen acceso a poder llenar una hojita, una solicitud en internet, ¿verdad? Para información, reiteramos el número 6449-9081.